y you guys don't know how to work on fiberglass stay tuned i'm gonna show you step by step really easy you know i'll show you the whole process amigos si tú no sabes trabajar en fibra de vidrio quédate a ver este vídeo porque hoy te enseño cómo trabajar con la fibra de vidrio como están amigos bienvenidos de nuevo a su canal how are you guys welcome back to the channel today we're gonna try to save this elbow so we can reuse it the seven inch stacks and also after that we're gonna start working on fiberglass amigos soy el proyecto de hoy vamos a tratar de salvar este codo para volverlo a usar en las estacas de 7 pulgadas y después de eso vamos a empezar a trabajar con la fibra de vidrio ok so what we're gonna do is this piece is not good anymore so in order to make it easy we're gonna try to carefully cut here so it'll be easy to take the elbow out amigos esta parte que ya nos sirve son importa si la cortamos vamos a tratar de cortarla hacerle unos cortes aquí cuidadosamente para tratar de salvar el codo vamos a ver cómo nos va y no 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 ok amigos vamos a estar usando este grinder de aire we're going to be using this air grinder guys i bought it at harvard freight tools for 30 bucks it's very convenient you can run it with the truck air and i always carry one of my truck i don't know where i left the other one so i had to buy this new but i mean it's very convenient amigos vamos a ver este grinder de aire este lo compre en harvard freight tools por 30 dólares muy conveniente se lo recomiendo siempre trato de traer uno en el camión el último lo perdí no se lo preste pero bueno tuve comprado otros 30 dólares es muy conveniente i amigos pues le hice un corte así para tratar de empujar hacia afuera pero no me di cuenta que esta conexión está bien profunda solo hice un corte aquí espero no lo haya regado voy a seguir cortando aquí hasta que llegue a la orilla para poderlo empujar hacia afuera so guys i cut this piece out my idea was to to push it out you know get to on to the end of the elbow but it seems that this part is so deep in there and i did this cut out i hope i still can use it so i'm going to keep on cutting here until i find the edge so i can pry it out so ahí está amigos ya salió el codo casi completo le alcance a hacer este corte por error no sé si salga con polish como dice scott ya con la pulida queda pero bueno vamos a ver como lo como lo remendamos ahí maybe jb weld on the inside y ya lo podemos usar otra vez creo so there it is guys i did this mistake and cut it here i never expected this junction to be too long i don't think polish will fix that but i mean i think i still can use it maybe i just put some jb weld inside and it should be good to go okay guys we're gonna start working on the fiberglass i'm gonna put yellow tape where it needs to be addressed so that that way it's more convenient and faster and i don't miss any spots amigos ya voy a empezar a trabajar en la fibra voy a poner cinta amarilla donde necesita arreglarse para hacer el trabajo más eficiente ok amigos ya vamos a empezar vamos a empezar a preparar la forma de preparar aquí es quitándole todo esto que está así y haciéndole como un canal que quede por dentro para que la fibra descanse allí y no quede como un parche ok amigos ya vamos a empezar hay que quitarle todo esto de aquí con un grinder y con este tipo de disco allí desafortunadamente este disco no le queda a mi máquina so voy a usar el de corte yo sé que no les apropiado para que no me diga nada pero vamos a tratar a ver si funciona sino tendré que ir a buscar uno como este so guys i'm gonna start prepping i have to get all the all this loose debris and the proper way to do it is with this kind of discs but this one doesn't fit my little grinder so i'm gonna do it with the cut out i know it's not the proper one but i'm gonna try if not i'm gonna go buy the proper one ah y amigos así es como más o menos se debe de ver ya que está limpio como pueden ver ya le quité todo lo que estaba malo as you guys can see this is more less the way it should look like you know i took all the the bad stuff now it's kind of clean i found another crack over here so i have to save that out too so ahí está amigos ahora lo que podemos vamos a hacer es limpiar ponerle fibra y dejarlo secar ahorita les ahorita seguimos now guys what we gotta do is just clean it up you know and put one or two layers of fabric glass so let's go ahead and do that mucho cuidado con esa madre porque pica bien culero mucho cuidado con esa madre muy bien culero lo que vamos a hacer más que estoy en este al ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 esto no es la manera correcta, yo entiendo que a veces no tienes acceso al interior en este caso, cargamos alrededor y colocas una lucha y luego puchas en para darle espacio para poner otra y otra, un mínimo de 3 lucha y así te va a romper yo solo quería mostrarles eso, chicos, solo les quería mostrar eso cuando tienes huecos así, la misma manera amigos, se hace, se le limpie alrededor por dentro, se pone una capa, se deja que se seque y luego una capa por fuera y eso queda perfecto so when you have a hole like this guys, clean up the inside, put a layer on the inside, let it dry and then you put another layer on the on the outer side, on the outside, I'm sorry and this will be just the perfect way to do it if you want to fix the fiberglass with bundle like they did right here, you're cheating man there was a crack here and they filled it up with bundle, can you believe that? now it's so thin and the way I'm going to fix, I'm going to put a layer right here to reinforce it and then I'm going to keep on scraping the bundle you know, to get it all out and then I'm going to fix on the, on the, on the outside amigos, si tú eres el que usa bondo jejeje para rellenar una craqueadura de fibra de vidrio como esta quiero decirte que está haciendo trampa eso ni con poli sale, jajaja jajaja bueno, aquí lo que voy a tener que inventar es ponerle una tira reforzar aquí por atrás para poder trabajar por aquí y después seguir quitando el, el, todo el bondo que le echaron hasta arriba muy mal trabajo very bad job right there y y y y y y y y y hay ok amigos no puede terminar el video bien muchos de los archivos se corrompieron como pudieron ver el audio soy horrible pero bueno un algo importante que se me olvidó decirles es de que tienen que echarle por lo menos aproximadamente dos chorritos del endurecedor por aproximadamente 4 onzas en el vaso medidor y es más o menos tiene que secar aproximadamente entre 15 20 minutos al toque y pues bueno es para que lo tengan en cuenta hagan una prueba antes para que no la vayan a regar y también no lo trabajen mucho cuando va a atardecer porque el frío no la deja secar so guys a acura finish the video right because some of the files got corrupted one thing that i forgot to mention is like put like two squirts of the hardener over about four ounces of the actual resin that's a more or less you can put a little bit extra it will drive faster it should drive somewhere around 15 20 minutes to the touch and I will test it out somewhere else before I continue and that's something I that forgot to tell you we're gonna keep on working on the on the truck I just have to to come to work I gotta make that money to amigos pues de ahora tuve que salir de viaje por eso también no podemos continuar pero bueno ahí está dejen les mando saludos ok bueno saludos a francisco y robarra saludos greetings to sius sig i hope i said it right anel arauz también saludos a cristian guio bajo puntito aquí más aquí más mara chucho trocker road hammer 379 greetings to you brother carlos misael guerrero orozco hasta guanatos saludos kyle de belpiz roy coronado desde guatemala saludos muy coronado saludos a juan garcía desde finis arizona saludos a la familia maya desde houston texas saludos raymond spence gris to you brother thank you for following and support a rayito saludo rayito el trailero truck blog he's got a youtube channel as well you guys want to follow him también tiene un canal de youtube rayito el trailero saludos greetings to one top c x10 greetings to you brother thank you for the support i know you've been there for a long time so greetings to you brother a cruz luna saludos locos por los sneaker my brother saludos bro sigue le echando ganas y bueno ya son todos amigos y espero les guste este vídeo pues aprender un poquito de cómo se la fibra como les dije ya vamos a regresar a los proyectos necesito trabajar también so thank you everybody for the support we're gonna be back back on the projects working on the blue bunny but i gotta make the dough so thank you and i'll see you in the next one thank you everybody for the support gracias hasta la próxima until the next one